Día de fichajes, día de empezar a ajustar pequeñas piezas en Mamunland Y como ya sabéis a día de hoy no tenemos mucho dinero Así que tenemos que esperar a ver si hay alguna venta de alguno de estos jugadores que no pintan nada en el equipo Entonces no es que tengamos mucho margen de maniobra Pero con lo que tengamos intentaremos yo junto a la directiva y junto a mi equipo de trabajo Hacer el mejor equipo posible de cara a la recta final de esta temporada Hoy tenemos periodo de traspasos de invierno Repasamos bien la clasificación porque ahora mismo Al ecuador de la temporada estamos líderes A un punto de los NPCs, dos puntos del Doncaster Estamos luego a ocho puntos del World Show La verdad que, bueno, mejor de lo que esperábamos Tenemos muy poco dinero Entonces o vendemos o me voy a quedar así Si miramos finanzas vemos que tenemos a Harrys que vale mucho dinero Si de coña, J. Jones, Belly más de lo mismo Y ya si vamos por aquí podemos ver que José José vale dinero pero ahora mismo como suplente nos va bastante bien Luego de estos en Cosi vale bastante pasta Y yo creo que podría ser una venta clara Lo que pasa que con la lesión de Wells hay más dudas De estos de aquí no vendríamos a nadie más Blombis estaría muy bien venderlo Richie yo creo que también, de hecho Wilkinson estaría bien Entonces la idea que yo tengo ahora mismo es una Poder firmar a un portero Que Vigoros estaría muy bien Creo que Vigoros lo firmaremos ya De cara a la próxima temporada porque termina contrato Zabon Campbell, que es un jugador que yo creo que es bastante barato Nos iría muy bien de cara a esta temporada Para ser titular y no gastar mucho dinero Y si nos sobrara dinero que sería la hostia Yo creo que podríamos empezar a hablar con Claire Que termina contrato en breves Y tal vez con Harvey de cara al próximo año Es un campo la verdad que bastante curioso Ellos juegan con un 4-4-2 Muy marcado Creo que la clave del equipo es el equilibrio que te da Coleman En el centro del campo Muy en cuenta con las incorporaciones de Tutonda Tío, con mucho recorrido Y luego, obviamente, Nichols ¿Qué decide de Nichols? ¿Me explico? Mira, es que de los edificios de atrás no se habla Pero es que la gente está poniendo desde atrás Cuidado Cuidado con Green ¡Bien, Fallon! Fallon, hombre, no Le llega el momento de la... De invierno y se pone a parar, eh Este calvo, tío Me parece Vamos ¡Uf! ¡Qué error! ¡Wow! Lo morris ¡Vamos! ¡Bien, Harris! Muy bien, hostia Mírate el minuto, eh Mírate el minuto ahora mismo ¡Oh! 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 Bueno A lo mejor jugará por el siguiente partido ¡Eh, eh, eh! Es roja, es roja, es roja, es roja Bien, árbitro, bien Bravo, lo has visto Obrin está desquiciado ¡Ah! ¡Harry! ¡Harry Seix! ¡Qué paradón de Fallon! ¡Bravo equipo! Muy buena victoria, eh El partido de Harry Seix es... Bueno, ya os digo Es un jugador que tenemos muy claro Que depende de lo que pase el año que viene Es muy posible que salga cedido Porque creo que le estamos realmente Frenando un poco el crecimiento Como jugador que tiene Ahora sí que sí El día uno empieza el periodo ¡Ah! ¡Que le estoy pagando a los del filial! Os digo una cosa Carvalho realmente Creo que podría subir al primer equipo, eh Todavía no Voy a esperar si vendo algún portero Pero realmente vender a los dos Y que suba Carvalho estaría muy bien Nos arbitra Robert Matley Árbitro para mí De los mejores de la categoría sin duda Empezamos el año 2023 Importante empezar bien Con buen pie ¿Sabes? Perfectamente como juegan De hecho, no sé si recuerdo bien Pero creo que ese día no ganamos Recuerdo a Pere Recuerdo bien también a Pinoc Es un equipo que Ya os digo Recuerdo el partido Y no fue fácil En absoluto Vamos allá Empezamos el año En el parque del infierno Bien, Loft Bien probado Al final yo creo que Loft Va a ser un poco el que lleve El ritmo del partido Bien Fallon Buena mano Uy Pero no he visto la bola No he visto la bola Lo ha hecho de primeras Que bien Que bien Que mano What a save for Fallon No A Pere tío Estas no las perdona Tío Bueno No te creo tío No te creo Esto es el equipo suplente Uy Richie Eh Pero bueno 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 La agresión No la ha visto Ahora mismo El árbitro Una polla Una auténtica polla No hombre no No hombre no Pero que acaba de hacer Por favor Wilkinson Que balón Yo sé La madre que me parió Yo sé No es mal punto chicos No es un mal punto Teniendo en cuenta Que estamos con todo el equipo suplente Viene un equipo potente De la liga Que está intentando Meterse en playoff No es un mal punto Lástima realmente Porque es lo que hemos comentado Equipo suplente 10 minutos de desconexión Suficiente para ir de 1 a 2 En casa Ellos tienen a gente cansada Nosotros no Tienen a gente como Simouse Barry East Ham Jamón del Este Me explico Jamón del Este está cansado Lick Bueno Tiene a gente cansada Y se tiene que notar Llamativa la caída rotunda Del Doncaster A ver Era un equipo que yo creo que Estaba hecho para playoff Y empezó un ritmo de campeón Pero realmente el equipo Que está hecho para ganar Pues tal vez es el Para mi el Walshow Y también el Los NPCs Newport Nos arbitra Mark Edwards Un árbitro un poco peculiar Un poco protagonista Pero bueno Vamos a jugar el partido Vamos a intentar ganar Y pasa a la siguiente ronda Sería muy bonito Porque empezaríamos a jugar Ya contra equipos Tal vez de tercera división Y esto creo que nos puede ir bien De cara a pensar ya En el próximo Próximo año Vamos Power De que si hostia Con rabia Hacérmelo con rabia Llevas unos partidos Haciendo el ridículo Pero apareces en días importantes Oh En cosi Que buen balón Pero que balón Vamos Vamos Joe Bien en cosi Vamos hostias Hoy es un día Para hacer daño Pero no olvidemos Que llevamos 0-2 En la liga Contra el Salford Y nos vacunaron Pero bien Este lateral Cubre muy bien Tío Vamos Vamos Ojo No Harris Uy que bueno es Uy que bueno es el pirata Como le gusta la copa al pirata Como le gusta la copa Vamos Dale en cosi Uy 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 la manita Uy la manita Salford Os mandamos Un saludo Y que vaya muy bien El viaje de vuelta Bueno estáis en casa Que vaya muy bien La noche Que descanséis mucho A ver Podéis salir de fiesta Porque tenéis libre No tendréis más copa Digo todo esto Porque ellos cuando Estuvimos eliminados De la FA Cup Hubieron risitas Risitas Sin más Siguen sin llegar ofertas Cuartos de final Barsley Lincoln Stevenage Nosotros Leighton Sheffield Bolton Y Peterburg O sea estamos hablando De que solo nosotros Y el Leighton Estamos en cuartos de final Vamos por fases Ahora tenemos partido Liga contra el El Trammer Equipo que está en la zona Media baja de la categoría Seguimos con una ventaja Bastante considerable Bueno bastante cómoda Respecto a nuestros seguidores Vemos el Trammer Roberts Un 4-4-2 Mucho cuidado Con Mumbongo La verdad que Mumbongo es un jugador Que realmente nunca Deja de sorprendernos Típico jugador que de repente Un día hace el ridículo El próximo día hablamos De Zidrok Va Me explico Entonces Intentar ganar el partido Y ahora mismo Hay que ir partido a partido Cada día que ganemos Estaremos más cerca Ya no de subir Sino del liderato Sinceramente Yo no os voy a engañar Como más títulos Tenga con Mamunlan Mejor Eso sí que no Dale J. Jones Mira, 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 mira Mira el pirata 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 Niño Mierda Balón No, es balón No Vamos, yo sé Ras a un lado Me cago en la puta que me parió Qué bien Victoria de oficio, chicos Victoria de minuto 3 Tener al crack de la competición Que me da un golazo Defender bien Y a seguir Y a seguir Y a seguir Bueno, seguimos sin ningún tipo de oferta Yo creo que No sé cuánto me queda por saber el tema de Campbell Pero ahora mismo veo que es el fichaje que tenemos que hacer Tenemos un estado de forma muy bueno al pirata Harry está muy bien Entonces ¿Han cambiado el árbitro al final? No sé Curioso Es curioso porque cuando los árbitros se equivocan habitualmente con las camisetas Les pegan bastante bronca desde arriba Es que mira qué porte, tío ¡Penal! Equipo Cuando nos enfrentamos a equipos de la zona baja Buah, Thompson ¿Pero este tío? ¡Uh! 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 ¡Harry Six! Este tío no puede jugar en cuarta división No, este tío no puede jugar ni en cuarta ni en tercera No puede jugar ¡Ah, hombre! ¡Por favor! ¡Si no toca nada! Están apretando, eh Cuidado con el slam ¡Bien, fallón! ¡Vamos! ¡Jope! ¡Jope! Falta ¡No! 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 Será una molestia Lo cambio ya Es una molestia No, 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 no Por favor, no, eh Por favor, no, eh Se va, se va de pie No, no, no entra la camilla Se va de pie Se va de pie, chicos Otro partido más de 1-0 Otro partido más que demostramos Lo que estamos viendo Equipo muy sólido Equipo unido Y que está mentalizado en la misión Que es ser campeones Y luego que tenemos a cracks Porque el partido anterior Fue el pirata Y hoy, pues, ha sido Harry Sex En un gol Que la gente de la grada, pues Se ha puesto en pie Ahora hay que ver realmente La gravedad de la lesión del pirata O sea, es lo que nos Nos preocupa Esperemos que sea máximo un mes Si es más de un mes Es una putada gorda No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Me voy a cagar en todo lo cagable Tres meses Le corta la progresión de una forma, tío Jay Jones Estará convocado José Bueno, pues Bishop tendrá que ser importante Este tramo final de temporada Informe sobre Campbell Vale, es momento Yo creo de empezar a negociar con Campbell Delantero centro con mucha velocidad No vale mucho dinero Porque no tenemos mucho dinero Viene alrededor de 250 Voy a intentar hacer un intercambio Yo creo que podríamos proponerle Literalmente Wilkinson por Campbell 20.000 Wilkinson 20% Y 3% de venta Mister, con todo respeto Welch igualmente termina saliendo de los clubes Totalmente Pero se irá Cuando tenga bien la rodilla Os recuerdo bien el tema del lema del club Que está en latín Pero Dignidad y armonía Mucha dignidad Enviamos oferta 47.000 Vale Creo que es momento de 25.000 y 10% Genial Sé que el porcentaje es bastante alto Sé que la venta podría ser un poco mejor Ahora momento de hablar con él Será titular indiscutible Le vamos a poner seguramente Que sea importante Relevancia Le voy a poner importante Sueldo actual son 2.400 Creo que le vamos a dar un sueldo Parecido al que tiene actualmente Sí, 2.400 Va a dar lo mismo A ver que me dice A lo mejor se me raya Si se me raya Cobrando lo mismo sería raro 2.800 Cuidado 3.000 y lo tenemos Perfecto Ya tenemos delantero centro Que llega por muy poco dinero Realmente Pensad que ahora mismo Al irse a Wilkinson Liberamos su sueldo O sea Lo que ponía ahí que tenemos esa pasta Es mentira Porque ya Sin Wilkinson Liberamos un poquito de presupuesto Y esto es importante Llega por 25.000 La oferta me pondrá una A Porque es una muy buena oferta La verdad Y se incorpora un delantero centro Realmente que nos puede aportar muchísimo Entonces vamos aquí a la plantilla Y vamos a ponerlo ya como titular En Kosi parece que mejor No sé qué Que no Yo creo que para un fichaje Nos daría seguro De los que tenemos ahora mismo Aquí en traspasos Vigorog sería muy suculento Vamos a avanzar Vale Avanzaremos un poquito más A ver si tenemos alguna venta Oferta por Buckley Por favor eh Por favor te lo pido Han aceptado por 180.000 Claro Vendemos este tío Y ya podemos empezar a decir Vale Podemos firmar más cosas Para el año que viene 180.000 Que es lo que nos han aceptado antes 140 Por 170 Te lo regalo eh Te lo digo 175.000 Y me dirá que sí Ya verás Entran al trapo como un animal Cláusula 3% Sí con 3% me voy a hacer rico 170.000 Dime que sí tío Genial Sé que podía sacar un poco más Lo hemos comprobado anteriormente Pero creo que no es momento De empezar a Recanear Si lo vendiéramos Yo creo que pueden llegar Incluso dos jugadores Para el próximo año Es que Por favor tío Que se vaya Aceptaron por 160.000 Vamos a negociar Bradshaw Sí Es que Por favor tío Es que hasta por 150 Te lo regalo Sé que puedo sacar más tío Pero es que es muy complicado Que me digan que sí Me cago en la puta tío No seas cabrón Informe sobre Vigorouse Vale Está cobrando 3.400 Zurdo Termina contrato Es que es un muy buen portero De la categoría Yo creo que vamos a hablar Y proponerle Lo que está cobrando actualmente Tenemos tiempo Luego si se raya Para volver a negociar Pero vamos a intentarlo Buah no me da ni de coña No 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 me da ni de coña Le digo esto y me va a insultar Esta vez insultante Bueno pues tendremos que esperar Tenemos tiempo eh No os preocupéis tenemos que esperar Hay que liberar la masa salarial tío Yo creo que podemos ir hablando Uno por uno eh Va a ser jodidísimo Es que ni que sean 100 por persona Perfecto Ya sacamos aquí 100 de fallón Voy a proponerle Literalmente 800 euros eh ¿Pero insultante de qué? ¿Insultante que le ha creído? Está fuera Puta madre 1200 ¿Pero cómo va a cobrar lo mismo Que el titular? ¿Estamos locos? ¿Que quiere cobrar lo mismo Que el titular? Nos hemos votado locos eh Es una auténtica vergüenza esto Van de farol Son van de farol La panda de hijos de puta 2200 Es que esto es increíble Hay que bajar lo que sea tío Pero es que no puede ser Venga que la chupes hombre Pero no tiene sentido que cobre Que esté contento este igual No tiene sentido Es una panda de hijos de la gran puta tío 1700 Pero pero por favor Walker Que eres zapatero Y ahora mismo no de crédito Vete a tomar por culo 2800 Este lo bajo seguro Ah Lástima Por favor eh Tucker Por favor te lo voy a pedir ahora mismo eh Bájate el sueldo por favor te lo pido eh 1000 Por favor Tucker No me hagas esto por favor te lo pido eh No me hagas esto Es la garrapata de al lado Verás tú lo que cobra Este despropósito de futbolista 2000 Es un auténtico despropósito Uy Te lo bajo 1600 lo conseguimos eh 1700 Es que al final bajar un poco se nota Son una panda de sanguijuelas tío 1800 Hay que asegurar esto eh No me lo puedo creer No 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 quiero ver cuánto cobran No quiero ver cuánto cobran ahora mismo eh No quiero ver cuánto cobran ahora mismo Es menos válido Por favor Echa esto Echa dos Echa esto Son retrasados 2900 Voy a ponerle importante Es que se bajan el sueldo estos La diferencia entre un titular y un suplente 2600 Me dirá que sí Es que es increíble Titular indiscutible Se baja el sueldo Por el equipo Panda de buitres No se bajan el sueldo Increíble No 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 quiero ver No quiero ver cuánto cobran Esan Donovan No quiero ver cuánto cobran Esan Donovan No lo quiero ver Bien Donovan 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 Pero un poco menos le vamos a dar eh Donovan Cada día te quiero más Donovan 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 Cada día te quiero más Por favor Ricardo Ricardo Te aviso Me voy a mear en tu portal Y es más Como entre alguien de tu edificio Me meo en tu felpudo Te aviso Ricardo Me meo en tu felpudo Ricardo me meo en tu felpudo Es oficial Me meo en el felpudo de Ricardo Es oficial No 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 es oficial 2900 Él sabe que no está bien No va a pedir más 2500 para poder Sabe que no está fino Él lo sabe No no me lo acepta Es la hija de la gran puta De al lado Paclay Este es el más hijo de puta Hazme caso que este es el más hijo de la gran puta Este es el más hijo de puta 2100 Es que como diga lo que pienso Estoy en un big travel Es escandaloso Este es un hijo de la gran puta Vienen cosi bien Vienen cosi bien No me lo puedo creer Es el hijo de la gran puta Al lado que quiere la prima Tú cobrarías lo mismo Welch por favor ¿Qué goles vas a meter Si estás en ciudad de ruedas? ¿Qué goles vas a meter? Te voy a pagar por existir Welch por favor Sentido común Si no te voy a echar Así ya el repel que tienes al lado Claro que no los vendo Si nadie Tengo un equipo de garrapatas Pues que no llegan ofertas Tío No llegan ofertas ¡BACLEY! ¡A tomar por culo! ¡Bien! Let's go mamut Let's go mamut ¡A de puta casa! ¡Es un gran hombre! Venga Adiós No sé ni dónde lo hemos enviado Tú No sé ni dónde lo he enviado Chaval ¡Qué barbaridad! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve a tu puta casa! El objetivo es Big Rose Y con la pasta que tenemos ahora mismo Nos da para Big Rose Mister No habría que intentar seguir Quitando chusma del equipo Intercambio por jugadores Que cobren menos Aunque tengan uno o dos puntos De media menos Si en total van a jugar Lo mismo que yo Pero es muy complicado Realmente convencer a equipos Para intercambiar Este tipo de jugadores Yo creo que James Ball Podría estar bastante bien Si hacemos el intercambio Literalmente por el Richie Vamos a probarlo Si no me hacen el intercambio Tal cual El Richie está cobrando Un dineral Y esto no puede ser Y 28.000 Nada, se lo voy a quitar Simbólico 28 Sube la tensión 7.000 ¿Qué he hecho yo, tío? 3.500 7.600 4.600 7.600 Espera 5.200 Perfecto Creo que es la hostia, eh Actualmente le está cobrando 2.000 más o menos Ocasional Bien Voy a intentar darle menos De lo que está cobrando, eh 3 años Sin cláusula Y dime cuánto quieres cobrar No, eh No, no, no No te confundas, chico 2.600 Y no subo más Vale, eso lo piensa A ver qué tal Campbell, tío Su debut Es un equipo muy complicado Defiende muy, muy bien Tienen a King Jugador que realmente No descartamos firmar Si nos sobra dinero ¡Ambientazo! En el parque del infierno La gente emocionada Para ver El sobrino del mamut Ah White Oh Era la ensayada Aquí lo tenemos Aquí tenemos al sobrino del mamut Vamos, hostias Primera bola que toca cerca del área No sé qué Control y tiro Control y tiro Control y tiro Y se escucha la nada Let's go, mamut Let's go, mamut Uy Oh Qué suerte tiene el Mansfield No te puedo creer Ah Mansfield es un gran equipo, tío No te puedo creer ¿Qué ha hecho con la...? ¿Qué, qué, qué? ¿Se ha tocado la oreja? Destrozado fallón en el suelo, eh Con la parada que había hecho Salvador Y se la lleva después del palo Aplausos a la afición Que anima hasta el final Partido que era nuestro Yo creo que aquí es cuando Echamos de menos a Jay Jones Aquí es cuando echamos de menos Tal vez ese talento individual Que teníamos antes En partidos de este nivel Ahora mismo el problema es este Que tenemos a un punto el Newport Tenemos a dos puntos el Doncaster Y tenemos a siete el Mansfield Ahora aquí tenemos Oferta de contrato inaceptable Es que es acojonante lo que piden, tío Vamos a volver a negociar Yo creo que la clave será 2.700 Voy a intentar otra vez 2.600 Al final sí Recordad que lo hemos fichado Por unos 5.000 Y el sueldo sube 400 al mes Comparado con Richie Richie era una persona que no sumaba nada Y este tío va a sumar un 91 Nos puede dar mucho Para cuando tengamos que hacer Hemos quitado a Duncan Richie Me pone aquí una D Bueno No voy a entrar en el debate Ahora, momento D ¿Nos dejan Vigoros o aún no? Nos dejan Vigoros 3.800 Y tenemos de sobras Bien Bien, 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 bien Muy bien, eh Se ve que podía menos Pero es que claro Es una muy buena acción, eh Es un portero para el próximo año De garantías Para mí el mejor portero de cuarta división Entonces sería un fichaje top Ahora, no sé cuánta pasta tenemos Seguimos teniendo dinero, eh Hay para otro Entonces, mirando las posiciones Yo creo que tal vez Podríamos intentar un medio centro Este es una opción real Porque podría ser suplente Es un buen líder Tiene buen control de balón No es muy rápido Pero nos puede ir bien Smith no termina contrato Willer no termina contrato Camps tampoco King que es veterano Pero nos puede aportar mucho Pero a lo mejor no es lo suyo Y estos serían los medio centros Voy a mirar más ahora En tercera división Existe la posibilidad De negociar con Ajiboye Cuidado que tenemos Un posible nombre Aunque realmente No acaba de mejorar mucho ¿Vale? Aquí tenemos un jugador Que encaja bien Pero tal vez no mejoraría tanto Y es Arthur Ganuhoja ¿Vale? Termina contrato Está ahora mismo en el Morecambe Zurdo, francés Estaría muy bien este chico, eh No sé de qué sueldo me va a pedir O sea, sinceramente No sé el precio Que me puede llegar a pedir Este tío no creo que me pida mucho Yo creo que dos años Genial Duración X 3100 Vale, nos da, eh O sea, ya con el sueldo nos da 3200 A ver qué tal Y si no, 3300 Perfecto Ya se unirá a la próxima temporada Pero creo que es un extremo Que hemos visto este año Teníamos la opción de Power Teníamos la opción también de J.Jones Hemos visto que nos está yendo muy bien Jugar a pierna cambiada Entonces es un perfil de jugador Que puede ir realmente bien Llega gratis Luego ya se incorporará al equipo Y yo os diría que a día de hoy La plantilla está No sé si está cerrado No está cerrada No descarto en absoluto Por ejemplo Con la pasta que tengo Intentar hacer un cambio Por Betach Hanlon Y le voy a ofrecer lo siguiente Hanlon 100.000 Y 5% 480 Y le interesa a alguien Vamos a probar esto Vamos a decirle ahora mismo En torno a los 110 ¿Se lo piensa? No me lo creo Si me dice que sí Ahora mismo me quedo loco, eh Vale, partido contra el Hatterpool Luego tenemos En una semanita más Partido contra el Leighton Y el próximo mes Ya llega Los cuartos De la Papa Jones Vamos a jugar el partido Fuera de casa Es un campo Desagradable Sinceramente No es un campo Que a mí realmente Me haga mucha ilusión Pero bueno Bien, Bishop Bien probado Elijan Bien probado Fallón Que quedan dos días De mercado Fallón Tírate la puta banda Por favor Vamos a Os he dicho que es un campo Muy incómodo Encima sopla muy fuerte El viento Se adelantan los NPCs Si perdemos aquí el partido Nos ponemos Es que nos podemos meter Tranquilamente terceros Eso, bien probado No No, Le Me pides jugar Y me haces el ridículo Hostia Me pides jugar Mira, pídeme jugar Si estás preparado Pero mirate esto Buena bola Pero no pides final Primera parte muy floja Era buenísima Un gol ahora nos mete Un gol ahora de córner Nos mete Esto es la clave No, White No me remates así Buena, Power Encosi, tío Eres horrible, tío Y la bloca Vamos, Power Vamos, hostias Bien, Power Bien Bien, hostia Encosi Encosi La puta Que te parió Por favor Encosi Cállame la boca Cállamela Uy, era buenísima Era histórico Era la callada increíble Penal Muy buena reacción del equipo Bravo Muy buena reacción La verdad Lástima porque aquí Era un campo que podíamos ganar Pero tal como se le pone el partido Él le hace una primera parte Lamentable Que condiciona todo el partido Reaccionamos bien Es una lástima al final La última que para muy bien el portero Pero le hacemos bueno el punto NPC ha empatado Doncaster ha ganado Hemos hecho muy bueno el punto, eh Momento de empezar a mirar posibles sesiones Hay un jugador Que creo que Y son realmente jugadores Que tienen que ser un poco mejores De lo que tenemos actualmente Hay un jugador que es Ernesto Ernesto Noa Me parece un jugador Para marcar época Impresionante Y yo creo que hay que intentar proponer De una sesión Me parecería la mejor opción Vamos a negociar la sesión Vale, muy bien No le deja Mukairo A ver qué tal Buah, este me interesa mucho, eh Es que este puede estar muy bien Daniel Ríos Yo lo tengo clarísimo, eh Tenemos un nominado Es un jugador Que sí que es verdad Que a nivel defensivo No aporta lo suficiente Es un portento físico Eso sí Creo que nos dará ese salto de calidad Y hay que intentar negociar la sesión 55 ¡No! ¿Pero cómo puede ser ten hijo de la lamputa? Vamos a por Bapaga Bapaga está con 3000 Yo creo que podríamos ir a pachas En este caso Y la suma 1 con 6 Me parece guay Luego ya veré yo si lo firmo o no lo firmo Hemos visto Al final esto es acción-reacción Hemos visto que Actualmente ¿Qué pollas hace jazar aquí? Tenemos aquí a Bapaga Es un jugador que viene Pues por lo que hemos visto Viene básicamente Porque estamos viendo Que sin Jay Jones 3 meses La posición del líder Peligra gravemente Entonces ahora mismo La plantilla sería lo siguiente Y estaríamos hablando De jugador Bapaga Jugador rápido Con muy buen recorte Bien de pierna mala Una agilidad increíble Buen equilibrio O sea realmente es un jugador Que nos va a aportar mucho más Vamos a acabar el periodo Yo creo que la plantilla Ya está totalmente terminada Ojo el Wagi Que firma por el Newcastle No lo veis Pero el Wagi firma por el Newcastle Fichaje top No que ahora mismo Llegarán las ofertas No espérate tú Que ahora llegan las ofertas Me voy a cagar en vuestra putísima estampa 55 ¡Para adelante! ¡Aaah! ¡Gano! Les he robado al portero Les he robado a Viro Uy, que nox A lo mejor podemos intentar Firmar un suplente de Bellyham Lo que queda Porque tenemos a Love Pero no tenemos a nadie más Espera tú Que tenemos ya medio centro Para el próximo año Este tío es un espectáculo Es osadebe mejorado Sería cerrar la plantilla De una forma increíble Se llama bro encima O sea es una locura Clave Obviamente clave 4.000 Prefiero que me diga oferta justa Vale No, no, mírate esto 6.300 Y quitamos todo Hay que asegurar chicos Viene gratis Y ya cerramos plantilla ¡Bien! Es la hostia Esto es un fichaje realmente Que le da un plus a la plantilla De que hará el próximo año Vale 1.400.000 Bigolows en portería Seguramente sigamos con Keohane Y con White Central Que os aviso que será El central y jugador Más carismático De la historia Si encontrará el Mahmoud Lateral izquierdo Tengo en mente uno Que tenemos ya en la lista Medio centros Bellingham Brog Es muy probable Y os aviso desde ya Que cedamos a Harris A un equipo de segunda división O primera Jay Jones Van de izquierda Y luego punta Y banda derecha Tocará mejorar Y obviamente Todo el banquillo Tendremos que mejorarlo Pero ya estamos viendo Que ese medio centro Nos va a dar ese plus Muy muy satisfecho Ahora mismo La clasificación Es la siguiente Estamos líderes Por gol a veras Básicamente porque Metemos muchos goles Junto al Doncaster Newport está a un punto Grimsby está ahora mismo A cinco puntos Está el rojo vivo Hemos visto Que necesitábamos un tío De más nivel Por la lesión de Jay Jones Que estaba siendo El más clave del equipo Hemos firmado un portero Para el próximo año Hemos firmado también A un medio centro Para el próximo año Hemos firmado también A Ball Cambiándolo por Richie Que era un imbécil Hemos vendido un par de jugadores Creo que es un periodo De buen nivel La verdad La putada es La lesión de Jay Jones Más allá de lo que nos da A día de hoy Porque corta una progresión Que estaba en línea ascendente Totalmente Nos espera un final de temporada Muy emocionante Estamos vivos De hecho estamos en cuartos De final de la Papa Jones Contra un equipo De la zona baja De la categoría Es una competición Que por qué no ganarla Y empezaría con dos títulos La primera temporada Si ganamos la liga Que es lo más importante Estoy contento Vamos por partes Hoy es un día de esos En los que La pelota fallece El balompié Ha fallecido Richie J. Jones Será baja durante tres meses Tres meses en los cuales El fútbol va a llorar su pérdida Pero igualmente Tenemos equipo más que de sobra Para poder soportarlo Eso para empezar Su baja será muy sensible Espero que toda la afición Lo anime durante la recuperación También os digo una cosa Hemos hecho un muy buen trabajo Estoy muy contento Con mi equipo de trabajo Porque a nivel de análisis A nivel de ojeamiento Ha sido top Hemos pillado gente Que quedaba libre Hemos pillado sesiones De un nivel muy alto Y hemos firmado gente De un nivel top Queda la recta final Estamos vivos en la Papa Jones Estamos muy bien en liga Así que Creo que es un momento bonito Para disfrutar del equipo Y para encarar la recta final Y conseguir títulos Ya que os dije al principio No importante Luchar Os mentí Aquí lo importante Es ganar títulos Yo para competir Y para luchar Me quedo en mi puta casa Yo quiero ganar Aquí en Mamut Land Se toquen los títulos No se huelen Se tocan Me gustaría que mi gasto Más grande durante todas las temporadas Sean las vitrinas Porque no me quepan Las putas copas Viva el Mamut Hostia Termin 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 Termin